Y el Corregimiento del Centro se siente de fiesta, pues con la alegría del folclor recibió y acompañó al candidato a la Alcaldía, Jonathan Vásquez. Excelente, esta es la oportunidad que queríamos que el candidato estuviera en el Corregimiento del Centro. Necesitamos de esa persona acá en el Corregimiento del Centro por su experiencia, por su juventud, porque el centro se lo merece. La comunidad expuso sus necesidades y Jonathan habló de las soluciones. Sé que hay una problemática primordial en este momento, que es el acueducto, y ese es el primer compromiso que tenemos que sacar adelante, porque sin agua no hay vida, sin agua no hay salud. Hoy quiero hacer un compromiso con todos ustedes, amigos del Corregimiento del Centro. La población del Corregimiento del Centro es el 10% de la población de Barranca Bermen. El 10% del presupuesto municipal lo vamos a invertir aquí en el Corregimiento del Centro. Desde Pinchote hasta el sector Los Laureles celebraron y afirmaron que ellos también querían escribir un nuevo capítulo. Aprendamos del pasado y escribamos el futuro, este nuevo capítulo lo haremos más seguro, es con todos que podemos educar, con el lápiz la alcaldía vamos a ganar. Y nos juntamos con el río y el sol. Barranca Bermeja